A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes Solo abre tus alas, siente el vuelo A veces las metas tardan en llegar Te invade la inercia, te deja llevar No te olvides Comprar un traje nuevo a tus sueños Y verás que la vida viene y va ¿Cómo vas un paso adelante? Ahora, más allá del grupo de Whatsapp Y de que seguramente amistades Y gente que te quiere encontrará en vos La forma de acompañarte en este tránsito O alguna terapia que hagas No sé ¿Cómo se descarga esto de saber que vos sos un exo? Porque sos eso Recibe pero sabés que se va Primero nos hacemos cargo de que así lo pensamos Entonces, ¿qué voy a decir? Yo ahí se fue, sí Si pusiste un hogar de tránsito Porque ahí entra y después se va Claro, claro Entonces cuando por ahí te agarra Digamos si querés la vuelta De uy, pero al final ¿Qué estoy haciendo? Si se fue y yo tanto que... Qué complicado, ¿no? Cuando te... Y bueno, pero en realidad Como tenemos tan claro que iba a ser así Está ese, digamos... Hay que ser fuerte para eso Claro, en realidad nos pasó Como un dolor dulce, digamos Porque no es una tragedia que se fuese Se fue para estar mejor Entonces, es medio se calculó Como el padre que deja ir el hijo Y la personalidad también Se fue para estar mejor Porque creció Y bueno, entonces... Sí, igual cuando al papá se le va el hijo Es un puñal Sí, sí, y extrañamos, ¿eh? Nosotros hemos tenido niños De mucho tiempo Que las criamos Sí, de bebé Algunas de bebé Que se fueron yendo al jardín Y vos decís Al final los criamos nosotros Y sí Gracias a Dios pudimos Estar en ese tiempo de la vida Que nosotras creemos Que hicimos lo mejor Claro Y bueno, y se han ido bien Y también tenemos visto el fruto De que los ves que se fueron Como más saludables Después de lo que fueron recibiendo Bueno, eso nos parece Y aparte los chicos Es impresionante también Como... O sea, ponenle Niños que desde bebé Hasta los 3, 4 años Se fueron O sea, el criado Es como decíamos Bueno, Loli fue la que la bañó Todos los días De sus 3 años Entonces la relación Pero nosotros también Lo que tratamos Es que desde el primer momento Se dice la verdad O sea, al niño Aunque sea bebé Acá estás por un tiempo Yo soy Eugenia Ella, Loli Digamos Los niños a los 3 años Se van Listo, chau, chau Y se van re bien Obviamente que siempre Cuando se van en adopción O lo que sea Siempre tienen un proceso De vinculación Claro Hay un proceso Que se va acomodando Entonces Pero en ese proceso Los nenes te sorprende más Que uno Porque los nenes Se van contentos Tienen re claro Y también Es nuestro trabajo Que mientras estén acá Sepan que se van a ir Y es lo que tienen que hacer Entonces Está bueno Porque nos quedamos más contentas Porque ellos saben Que realmente Estaban acá Para irse A su familia Ahora tienen su familia Entonces La verdad que Creo que nos creemos en serio Que están contentos Están felices Están mejor Un poco en chiste Yo digo que son ingratos Porque se van como Sin mirar para atrás Gracias por todo Gracias por todo Y se van felices Sí Y cuando te dicen mamá ¿Qué haces? Bueno Es un tema Que al principio Siempre parece Como que Ay no, no Me tengo que hacer la pava O no lo escuché O le digo no Pero después bueno Fuimos aprendiendo Que ellos Siempre con la verdad Yo no soy tu mamá Yo soy Eugenia Y después podemos jugar A ser mamá o papá Claro Porque también está bueno Tenemos un momento bueno Jugamos a ser mamá O a veces jugamos A que yo soy la hija Pero en ese momento Listo Después sí Que esté claro Que no soy la mamá O que cualquiera de nosotros No es la mamá Y lo entienden Lo reentienden Y por eso te digo Que a veces los adultos Somos más dramáticos Sí, totalmente Que nos pasa eso Porque nos pasa Con los voluntarios Que llegan Con los referentes nuevos Con todo el mundo Que te dice Che no, pero me dijo mamá Y no sé qué hacer O me dijo papá Y o no, no Le tengo que decir que no No, tranquilo Porque vos se lo explicás Y ellos lo entienden Mucho mejor que nosotros Entonces Es eso me parece De desdramatizar todo De tomarlo más natural De ser sincero Con los niños Tengan la edad que tengan Los más chiquititos Hasta los más grandes Que parece que entienden más Y ahí está la clave Me parece Cuando uno es sincera Después todo se va acomodando Y tienen sus días también Porque un día Tenés nene que te dice No, pero yo quiero Que seas mi mamá O que jueguemos la mamá Y que están más insistentes Porque tal vez algo le pasa Pero si uno se lo toma tranquilo Y volver a decirle No, es mucho menor Lo que pensamos Eugenia dijo Sinceridad Sí Vos vivís acá ¿Vos vivís acá? Sí Sinceramente ¿Este es tu lugar en el mundo? ¿O hay otros lugares también? ¿O este es un lugar más? Aunque vivas acá Ni ahora puede ser que sí No sé si para siempre Cuando alguien no te conoce Y te pregunta dónde vivís ¿Vos explicás dónde vivís? Sí No es tan cortito como antes Pero sí Como que tiene una explicación detrás Pero sí, sí ¿Y vos le encontrás explicación A vivir acá? Sí Como que es muy concreto No tiene una explicación muy larga Tampoco Tampoco igual que ella Claro Como que vivo acá Estoy bien Nada Y comparto con los niños ¿Qué es un niño para vos? Describime un niño Como si yo no supiera qué es Y vos me lo tenés que explicar Bueno, para mí un niño es La inocencia, la felicidad Siempre alegre Los niños Para mí un niño es Demuestra lo Lo sencillo De la vida Tal No sé Como un frisalo Pero tal lindo O sea, lo sencillo que es Todo en la vida para un niño Pero que es Las pequeñas Las pequeñas cosas Digamos Con total felicidad Con total alegría Con Poder adaptarse Un niño Para mí es Sobre todo lo que hay que cuidar Es un tesoro Más grande Más grande que hay que cuidar Para que Porque después todo Surge de eso El niño El niño para mí Es ese tesorito Que hay que cuidar Para que después Pueda ser alguien Para que La sociedad O sea, es como que después La cadena Es muy grande Para que podamos Están preparadas Están preparadas Para recibir Para acompañar Para educar Para hacer crecer Para ayudar Para transitar Un determinado tiempo Pero ¿Vos te tomás el tiempo Para aprender? ¿Vos crees que...? Sí, sí Te enseñan Bueno, algunas cosas Por ahí más simples Que yo he aprendido Es Digamos Cómo se enojan con vos Que a los diez minutos Pasó Y uno se hizo Toda la culpa Y te replanteás Chao, nunca más me voy a querer Y ahora nunca más Voy a poder tener llegada Y qué sé yo Y ya terminó Claro, terminó Al rato O sea, hemos tenido Por ahí drama Drama Que a uno le parecen dramas Porque sí Tenen chicos más grandes Que nos han dicho Sí Te dicen Bueno, sos mi mamá Y no me hables más Y no quiero vivir más acá Y decís Chao, de esto no hay vuelta Y al día siguiente Te van a dormir Y al día siguiente Estamos como siempre Mirá Entonces por ahí Que uno Por ahí o por la personalidad Sos, viste O más terminante Eso es un aprendizaje Y el otro Por ahí más Para mí también Más importante Es que ellos Bueno, la capacidad De ver lo positivo De la vida Y de arrancar Cada día de nuevo Como si nada Porque nosotros En esto que vos me decís Sí Que somos sinceras Nosotros no les mentimos Al punto de manejar Cierta incertidumbre Porque cuando nos preguntan Más grandecitos Cuándo se van a ir Y con quién se van a ir Muchas veces no sabemos Lo sabemos Lo sabemos un tiempito antes Claro Pero hay periodos largos En que no sabemos Y no es una respuesta Que te deje muy tranquilo Que si vos me preguntás ¿Dónde voy a vivir? Yo voy a vivir siempre acá No ¿Dónde voy a vivir? No sé Y ahí estamos Igual que los chicos Claro Y ellos al día siguiente Al día siguiente Encuentran motivación En jugar En divertirse con los otros En ir a la escuela O sea Nosotros estaríamos tirados Deprimidos Hasta que vienen A darte la sentencia De para dónde vas Me parece Y ellos siguen Día a día Alegres No solo sobreviviendo No solo sobreviviendo No solo sobreviviendo No solo sobreviviendo No solo No solo sobreviviendo Y ellosategory Tres Y Note No solo sobreviviendo No solo sobreviviendo O sea Á thingy Lo sabemos Y Gracias por ver el video. 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 Porque sola no podés. O sea, ¿cómo se engancha esto con la vida cotidiana? ¿Tenés un laburo? ¿Tenés una pareja? ¿Tenés una familia? En un momento te reclaman. Te dicen, no, Eugenia, pará. ¿Vos otra vez para allá? Por ahora no, venimos bien. Venimos bien. ¿Saben esto? Al principio, sí. Al principio metía a toda mi familia, lógicamente. Sí, cuando conformamos la comisión directiva, creo que la mitad de la familia andaba por ahí o que empezaron a ser socios. Así que, obviamente, la familia la involucramos desde el primer momento. Después, obviamente, uno va aprendiendo que cada uno tiene sus tiempos también. Porque uno a veces con la emoción decís, che, venga, tienen que todos formar parte de esto porque eres más del mundo. Y bueno, después no. No, vas viendo que cada uno tiene su lugar y sus tiempos de cuándo y en qué formar parte en esto. Sobre todo la familia, que uno piensa que tienen que estar instalados acá haciendo lo mismo que vos. Pero bueno, no. Sí, familia, sobre todo. Amigos también. Obviamente, al principio, nuestros socios fueron todos nuestros conocidos, amigos, que no teníamos el hogar y eran gente que apostaba por nosotros cuando no teníamos nada. Así que, sí, muchísima gente. Cada vez más y que nos sorprendía al principio porque no teníamos el hogar. Tuvimos como un año, un año y medio sin tener el hogar. El hogar físico. El físico, claro. Los niños no teníamos. En realidad empezamos a hacer toda la cuestión administrativa, ¿viste? De formar una asociación civil, que todas esas cosas que uno no tiene idea. Los papeles. Que muchas veces empiezan teniendo un hogar y después en eso. Bueno, nosotros empezamos haciendo los papeles y bueno, ahí teníamos gente que en realidad eran nuestros amigos conocidos que se hacían socios y que nos sorprendía también porque no teníamos nada. Y sí, hay mucho apoyo en eso. Sobre todo, esperemos que no se cansen nunca. Pero sí, son los que van ayudando y los que de a poco se van metiendo y conociendo. Y tenés amigos que están más desde lo lejano. Yo soy de Entre Ríos. Y bueno, y tengo gente que se asoció desde un primer momento. En Pascua que vendemos huevo de Pascua. Bueno, llevo a Entre Ríos. La gente me compra. Bueno, ella es de Mar del Plata también. O sea, tenemos nuestros amigos en nuestro lugar que sí, son socios que no conocen el lugar y que sí, apuestan porque nos conocen, digamos. Supongo que confían en nosotros. Y por ahí no conocen el lugar porque viven lejos y están ahí, sí, presentes. ¿Reciben algún aporte del Estado? Sí, prácticamente la mitad del presupuesto en este momento es con becas del organismo de niñez, porque nosotros para recibir niños no podemos, no cualquiera puede recibir los niños. Primero tenés que hacer un convenio con el Estado que supervisa un poco en qué condiciones los vas a tener y además fijás cuántos niños vas a tener. Entonces ellos después mensualmente por cada niño aportan un monto. ¿Y lo demás los socios? El otro tanto, sí. Socios y una o dos empresas que nos ayudan. Sí, sin los socios se cae. Bien, bien, bien. En estos cuatro años de proceso que lleva el hogar ya instalado, ¿vos te sentís mejor persona? Me siento más abierta y como si he mejorado es por lo que hemos hecho, digamos, comunitariamente. Por ahí antes de una vida más individual y ahora está como todo tan conversado que tenés que ser un poquito mejor porque ya lo estamos haciendo entre todos. Te pasó de que entró una criatura acá y te contó una historia de violencia familiar a vos en primera persona, vos recibiste la historia y no tuviste tiempo de contársela a tus compañeras, ni a Wada ni a Loli, te la tuviste que bancar en el momento. ¿Qué se hace ahí? Y ahí escuchar primero y también ver si necesita una respuesta o tal vez solo quiere que la escuchen. Porque a veces uno como adulto piensa que tiene que decirle un montón de cosas o tiene que dar una respuesta y también he aprendido eso, acá sobre todo, en que tal vez es solo escuchar y darle un abrazo y decirle que acá no le va a pasar nada, que acá lo vamos a cuidar, que acá no le pegan, que acá no le gritan y que hay algo diferente y que eso no estaba bien. Pero a veces no necesariamente necesitas muchas palabras. Yo aprendí eso porque a veces yo pensaba, tenemos que decirle algo, pobre, para que se quede tranquila, para que sepa. En realidad no, a veces el niño necesita solo contártelo, inclusive nos han contado y salen corriendo a hacer otra cosa. Y vos te quedás tipo, ay, pero tenemos que hablar en serio de esto porque no. Pero no, realmente, vuelvo a decir lo mismo, los niños son tan transparentes que a veces te lo cuentan, sí, sí, porque mi papá me hacía esto, mi mamá, y bueno, y a veces uno es solamente escuchar lo que te lo digan y obviamente sí tratamos de reforzar siempre que es algo que obviamente no está bien, que acá no va a pasar, que acá no tiene que pasar y que obviamente tienen que saber poder expresarlo cuando pase, si pasa, si le pasa de vuelta, si tratar de ir, pero es como con el tiempo, nunca es en un momento específico, es como con el tiempo ellos van diciendo y contando más cosas, inclusive hasta entre los nenes se van contando y hablando, pero bueno, sobre todo me parece que es de demostrarle que acá empieza lo diferente, acá empieza a cambiar su historia, que eso no va a estar más, que sí es lo que les tocó vivir, tampoco tapar, no, no, no pasó nada, no, no, vos venís de... es lo que vivió, es lo que le pasó y está bueno que lo asuman, exacto. Y escuchar. Exacto, escucharlo porque tienen que contarlo y está bueno que lo cuenten porque es una forma de asumir lo que le pasó, sino uno, cuando no cuentan a veces te sorprende, porque nosotros a veces generalmente sabemos obviamente de dónde vienen o qué les pasó y me sorprende más cuando no lo cuentan que cuando lo cuentan, sí. ¡Suscríbete al canal! Quisiera compartir contigo todo el día, con el mejor sabor, alegras tú mi vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucha discusión. Gracias. Gracias.